Un hondureño indocumentado recibió una condena de 30 años de cárcel por violar y asesinar a una peruana en Nueva Jersey. La agencia de noticias AP informó este viernes que un hondureño que según las autoridades de inmigración fue deportado dos veces de Estados Unidos iría a prisión por violar y matar a la peruana que hace ejercicio corriendo en un parque. Un hueso condenó este jueves a Jorge Ríos, de 35 años, residente de New Jersey, a 30 años de prisión por el ataque en el 2019 a Carolina Cano, de 45 años, en Liberty Park. Según los fiscales del condado de Houston, Ríos admitió haber agredido sexualmente y estrangulado a Cano. Ella llevaba unos dos años viviendo en Estados Unidos y trabajaba como niñera. La policía encontró el cuerpo de la peruana en el lago del parque.